¡Muy buenas! Aquí Craetor otro día más con Warhammer Tacticus y hoy os traigo un nuevo análisis de facción. ¿Y de qué facción vamos a hablar hoy? Pues la última en ser completada, porque como ya sabéis y un poco lamentablemente tenemos muchas facciones incompletas, muchas facciones a medias que ya van siendo hora de terminar, pero esta ya por fin tenemos todos sus personajes, y no es otra que los Mil Hijos. Y los Mil Hijos, como ya sabéis, son uno de mis ejércitos favoritos de Warhammer 40.000, pero voy a intentar que mi buen gusto no se interponga en mi buen juicio. Así que ya pasando al juego, como hacemos siempre, antes de analizar personaje a personaje uno por uno, vamos a ver qué tal desempeña la facción en los distintos modos de juego. Las misiones de recuperación, como ya sabéis, es un modo increíblemente fácil, cuya única dificultad es romper la caja fuerte, y lo cierto es que los Mil Hijos no tienen ninguna dificultad para completar este modo, porque son rápidos, pueden invocar muchas unidades y no tienen problema, por lo que es lo normal, en romper la caja fuerte. Así que, al igual que la mayoría de las combinaciones de personajes del juego, pueden completar las misiones de recuperación sin ninguna dificultad. Los asaltos de clanes, sin embargo, son su mayor punto flaco, y es que, para activar la habilidad de ejército, el rasgo de facción de los Mil Hijos, lo cierto es que necesitan golpear a tres unidades distintas con daño psíquico, lo cual es bastante difícil en la mayoría de los asaltos de clanes, sobre todo hacerlo todos los turnos. Además, son unidades bastante frágiles, y aunque son capaces de hacer daño, no son capaces de explotar al máximo sus capacidades en este modo, por lo cual, a falta de saber qué tal desempeñan en el último jefe, que por si acaso tenéis dudas, ya estoy trabajando en un vídeo sobre el nuevo jefe, ya estoy recopilando información, recopilando también grabaciones, pero, en general, salvo que nos sorprendan en el último jefe, el jefe nuevo, lo cierto es que se le dan muy mal los asaltos de clanes. Pero aquí es donde vuelven a destacar, donde vuelven a repuntar, que es con la avalancha. La avalancha, como ya sabéis, se divide en tres secciones, en la que podéis usar distintos personajes. La sección del caos es una sección muy escasa, es una sección muy escasa porque apenas podéis usar personajes. Podéis utilizar a la Legión Negra, podéis utilizar a los Mil Hijos, y podéis utilizar a la Guardia de la Muerte. Teniendo en cuenta que la Guardia de la Muerte es una de las facciones más difíciles de conseguir del juego, lo más probable es que solamente contéis con la Legión Negra y con los Mil Hijos, lo cual va a hacer que los Mil Hijos en este modo sean increíblemente importantes, sobre todo conforme avanzáis en el modo y las batallas se van haciendo notablemente más difíciles. Cuando las batallas lleguen a cierto nivel de dificultad, es muy probable que os hagan falta los Mil Hijos para progresar, a no ser que obviamente equipéis muy 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 fuerte a la Legión Negra. Dicho esto, a los Mil Hijos se le da muy bien la arena, tienen varios personajes muy buenos para la arena, tanto en su modo normal, el de siempre, como la arena en vivo. La arena PvP en línea, en la que te enfrentas a jugadores reales, también ahí son muy buenos los Mil Hijos. Los Mil Hijos también son muy buenos en otros eventos que no están siempre, como por ejemplo los eventos legendarios, porque por ejemplo cuando te piden ciertos rasgos, como que haya Psíquicos, etcétera, etcétera, ahí están los Mil Hijos para demostrar su valía. En lo que es campaña, aquí tenemos una situación un poco puntual, en el sentido de que actualmente no tienen campaña. A día de hoy, cuando se grabó este vídeo, no tenían campaña, pero es 100% seguro, o 99% seguro, que van a tener su propia campaña. ¿Por qué? Si os fijáis, todas las campañas del juego, sin excepción, exceptuando Saint Ham, que es la última, y está muy reciente, todas tienen una campaña inversa, donde usamos la facción contraria. Es decir, que actualmente en Saint Ham, usamos a los Eldar para derrotar Mil Hijos, por lo cual es cuestión de tiempo que haya una Saint Ham inversa, en la que usamos los Mil Hijos para derrotar Eldar. En cual caso, obviamente van a ser muy 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 importantes los Mil Hijos, porque van a ser la única facción que podamos utilizar para esta campaña, y como ya sabéis, las campañas por lo general son muy importantes en este juego. Por lo cual, haciendo un baremo, lo cierto es que esta facción es muy buena, se le dan genial las misiones de recuperación, son muy importantes en avalancha, tienen varios personajes muy buenos en la arena, en la arena en vivo, por sus rasgos suelen ser bastante útiles en los distintos modos temporales, como los eventos legendarios, y además con el tiempo van a tener su propia campaña, siendo su único punto flojo, los asaltos de clare. Por lo general, son muy útiles en el 90% de los eventos del juego, los modos del juego. Personaje a personaje, aquí es donde vamos a analizarlos, cuál renta más invertir, cuál renta menos, qué tienen a su favor, qué tienen en contra. Así que yo he preparado también esto, para ayudaros un poquito, es lo que destaco, en mi opinión, lo que es más importante saber de cada personaje. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hablar de Toth. y Toth es un personaje bastante lento, por desgracia, es su mayor defecto, solamente tiene dos de movimiento, pero que es increíblemente resistente. Puede revivir, de hecho, y se cura todos los turnos. Tiene poco alcance, pero lo bueno es que se defiende bastante bien en cuerpo a cuerpo, si hace falta, tiene armadura de exterminador, lo cual lo hace todavía más resistente si cabe. Su activa es potencialmente muy dañina, y además tiene fuego de supresión. Y aquí es donde vamos a pasar al juego para verlo un poco más en detalle. Lo primero que hay que destacar es que todos los milijos, sin excepción, tienen TG destino, que es el rasgo de la facción, el rasgo de ejército, como lo queráis llamar. Entonces, en cualquier turno en el que tres o más unidades enemigas hayan recibido daño psíquico, esta unidad infringe el máximo daño posible con sus ataques y habilidades durante dicho turno. Es precisamente por esto, que son bastante buenos en muchos modos, pero lamentablemente suelen ser bastante fáciles, flojos, en los asaltos de clanes. Entonces, Tog tiene fuego de supresión, que es bastante bueno, porque eso significa que todos los enemigos que reciban sus ataques a distancia no van a poder activar vigilancia, que vigilancia ya sabéis que puede ser muy peligroso, sobre todo si estamos hablando de rebas. Van a tener uno menos de movimiento, y van a infligir menos daño. Aparte, como ya hemos comentado, tiene armadura de exterminador, tiene unas estadísticas bastante altas de salud y armadura, y además, su habilidad pasiva hace que se cure todos los turnos, y además, si no eliminamos el fantasma que deja cuando se mueve, que lo podemos eliminar poniéndonos encima suya, o llenando ese hexágono con hielo, fuego o cualquier otro efecto, va a revivir incluso aunque sea arrasado. Que ya sabéis que hay muchas unidades que pueden salvarse de la muerte, salvo que la arrasemos. En el caso de Toz, da igual, aunque la arrasemos, va a revivir. La única forma de evitarlo es destruir primero al fantasma que deja cuando se mueve. Entonces, en general, pues claro, es un personaje increíblemente resistente. Mucha vida, mucha armadura, armadura de exterminador, que además se cura, y además revive una vez, por suerte no revive más veces, porque si no ya sería demasiado roto. Y luego tiene una habilidad activa que es un poco difícil de usar, pero potencialmente tiene un daño brutal. Porque va a infligir un impacto de daño de munición pesada, además un impacto que hace bastante daño, a una unidad enemiga dentro de un rango de 3, que es bastante rango. Pero es que además va a infligir un impacto adicional a todas las unidades enemigas del mapa, del mapa, sin límite de rango, que hayan recibido daño psíquico, lo que puede incluir al objetivo inicial de nuevo. Es decir, que potencialmente esto va a hacer dos impactos al objetivo principal, y va a hacer un impacto a todo lo que haya en el mapa. Suponiendo que hayamos, eh, hayamos elegido, ¿no?, con sabiduría nuestros ataques psíquicos. Entonces, si hacemos esto bien, el daño que hace, el daño que hace es brutal. Lo que pasa es que es difícil de usar, en muchos casos no vamos a poder sacarle el máximo rendimiento, pero está muy bien. Sinceramente, lo único malo de este personaje es que es muy lento, es muy lento, y eso, si lo sumamos a su corto alcance, que solamente tiene alcance 2, hace que sea un poquito difícil de rentar. Por otra parte, tenemos a Yazagor, y Yazagor es todo, todo lo contrario. Yazagor tiene 4 movimientos, y además movimiento volador, y potencialmente tiene hasta 4 de movimiento. ¿Y cómo llega a tener 4 de movimiento? Porque tiene una habilidad pasiva, realidad desatada, que por cada unidad enemiga diferente que recibiera daño psíquico este turno, Yazagor inflige más daño, y si fueron 3 o más unidades las que recibieron daño psíquico, también consigue uno de movimiento y uno de alcance. Entonces, esto es bastante importante porque obviamente tener 5 de movimiento hace que este personaje lo puedas poner en el sitio que más necesites, y además es muy frágil, por lo cual te interesa siempre tenerlo lejos del peligro, pero es que además su arco solamente tiene 2 de alcance, lo cual es un poco escaso para ser un personaje que se mueve tanto y que es tan frágil, pero claro, si sumamos ese 5 de movimiento a ese 3 de alcance, la cosa cambia mucho. Además es un personaje que hace bastante daño y además tiene una habilidad pasiva, perdón, activa, que pasa un poco igual que la de Toz. Es difícil de usar, probablemente esta sea la más difícil de usar de todas las habilidades del juego, pero que tiene un potencial muy alto. Que esta habilidad, por ejemplo, en la arena en vivo, la arena PvP, ojito, ojito, porque te pueden dejar loco. Entonces, esta habilidad lo que hace es que fija como objetivo a un psíquico aliado, que con los mil hijos no vais a tener problema porque tenéis varios, y hasta el principio del siguiente turno, él y Yazagor inflingen más daño psíquico con sus ataques normales. Pero aquí viene lo importante. Yazagor va a realizar un ataque normal contra la unidad enemiga más cercana y luego va a cambiar de posición con el psíquico objetivo. Ojo, que sirve cualquier psíquico. Obviamente aquí estamos hablando de los mil hijos, pero esto, por ejemplo, lo podéis hacer con archimatos, lo podéis hacer con eldrion, con cualquier psíquico. Y claro, poder utilizar una habilidad con un psíquico y luego moverlo de sitio, sacarlo fuera del peligro, etcétera, etcétera, la verdad es que tiene un abanico de usos muy amplio, muy amplio. Lo que, claro, necesitas que se dé la situación de que tengas al rango el psíquico, de que la situación se preste, ¿no? a que le pueda sacar rendimiento, pero, si se alinean las estrellas, como digo yo, potencialmente una habilidad muy, muy poderosa. Otra cosa que también tiene bastante buena, que se me ha olvidado comentar, es que tiene munición pesada, que para algunas misiones, para algunos requisitos, para algunos eventos, está bastante bien. Es bastante útil porque la munición pesada es un tipo de daño bastante escaso, no es muy habitual. Y con eso pasaremos a abrasas. Que abrasas probablemente sea el mejor del trío original, ¿no? De los tres personajes que salieron de los mil hijos al principio. Y abrasas es un personaje que se entiende muy fácil. Abrasas es un psíquico, es el primero que vemos de los mil hijos que tienen tres psíquicos. Y tiene una habilidad pasiva que le da mucha sinergia con todas las unidades del caos y con los demonios. Entonces, las unidades aliadas del caos adyacente van a infligir daño psíquico adicional con sus ataques a distancia normales. Y esto nos va a ayudar mucho porque como habéis visto por el rasgo de tejedestino y por otras habilidades pasivas o activas es bastante importante que con los mil hijos hagamos daño psíquico. Y esto nos va a permitir incluir otras unidades del caos que ataquen a distancia preferiblemente sin que perdamos sin que perdamos mucho potencial. porque como veis es bastante importante detener daño psíquico de hecho esta facción funciona muy bien en conjunto porque tienen todas formas de hacer daño psíquico y esto te va a permitir incluir otro personaje distinto sin que la sinergia de facción se vaya al garete. Aparte de que obviamente va a mejorar la unidad del caos que escojáis y además va a mejorar a los demonios. ¿Y por qué esto es importante? Porque abrasas es uno de los mejores invocadores del juego. Su habilidad activa vorágine maléfica invoca un horror rosa que además se puede dividir en dos horrores azules cuando lo matan a no ser que lo arrasen como siempre pero es que además hasta el final del turno en el que está invocando cuando una unidad enemiga recibe daño psíquico va a invocar un aullador de Zench adyacente a él hasta que se quede sin el ságonos adyacentes libre. Es decir que potencialmente puede invocar muchos muchos demonios. Entonces lo cierto es que abrasas es un psíquico bastante normalito se defiende cuerpo a cuerpo razonablemente bien para ser un psíquico tiene estadísticas mediocres estadísticas bastante normalitas es un poco frágil ciertamente como lo son todos los psíquicos y lo más importante que hay que destacar de él es que es un gran invocador con sinergia con caos y demonios. Y con eso pasamos a los personajes difíciles de conseguir que de hecho yo todavía estoy trabajando en ellos que son Taumachus que parece que está resfriado y Ariman entonces Taumachus es otro psíquico de los tres que componen la facción también tiene un movimiento volador de tres hexágonos o sea que es muy rápido también tiene sinergia con el caos que ahora lo veremos en detalle es un psíquico y vamos a pasar al juego para verlo un poquito mejor tiene una habilidad activa que va a proteger a tus unidades que es muy útil porque como habéis visto muchas de las unidades de los mil hijos son bastante frágiles entonces después de moverse Taumachus va a poner un escudo a la unidad aliada más cercana dentro de los hexágonos de distancia lo que Taumachus elige a sus objetivos basándose en prioridades si hay un mil hijo que no sea él va a escoger al mil hijo si no hay ningún mil hijo al rango va a escoger una unidad del caos y si no hay ninguna de estas dos cosas se va a lanzar el escudo sobre sí mismo entonces esto es bastante útil porque el propio Taumachus es muy frágil por lo cual el escudo siempre le va a venir bien ya se lo ponga otro o se lo ponga a sí mismo pero además os va a ayudar a proteger a vuestros objetivos importantes y frágiles por ejemplo imaginar que se os sale no calculáis bien y ya Zagor se queda demasiado expuesto podéis intentar un poquito rescatar la situación con Taumachus o queréis proteger a Ariman que es vuestro MVP es el mejor personaje de los mil hijos o otras situaciones similares entonces tiene lo que probablemente sea en mi opinión ojo en mi opinión la habilidad activa más divertida del juego y es que esta habilidad lo que hace es que seleccionas un enemigo dentro de dos hexágonos de distancia y él y todas las cosas que él haya invocado ejecutan al instante un ataque normal contra la unidad enemiga más cercana con preferencia por objetivo sin poseer es decir que en ciertas ocasiones se pueden atacar a sí mismos entonces esto está muy chulo porque básicamente lo que hace es durante un turno poseer a una unidad enemiga y todas sus invocaciones y obligarlas a atacarse a sí mismas ¿no? a atacar al enemigo y esto puede ser muy útil dependiendo de a quién de a quién elijamos para poseer porque por ejemplo imaginaros que Jarrick saca cinco guardias y vosotros poseéis a Jarrick literalmente habéis ganado la partida entonces Taumachus es un personaje muy 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 bueno es frágil es rápido es dañino tiene una habilidad muy poderosa y te ayuda a proteger a tus unidades ya sean mil hijos o sean del caos o en su defecto a sí mismo y con eso llegaríamos al MVP a Ariman que por cierto de todos los personajes que hemos comentado hasta ahora todos los personajes son inventados y por cierto quiero destacar como siempre que los modelos que han hecho son muy chulos y muy fieles a las miniaturas originales tenemos a Jathagor que es un Zangor iluminado que está muy muy chulo tenemos a Toad que es un exterminador del escarabajo oculto que como veis han plasmado hasta el último detalle de la miniatura tenemos a Abrasas que es un maestro infernal una de las últimas miniaturas que han sacado de este ejército que está también increíble y sinceramente este modelo por los fuegos que tiene detrás y etcétera etcétera lo es esto es que se beneficia bastante de ser una un modelo 3D no en un videojuego en vez de ser una miniatura tenemos a Taumachus que es un hechicero exaltado que aquí lo han traducido un poco regular hechicero prestigioso y esta miniatura se puede construir de muchas formas lo cierto es que aquí le han dado un aire más personal o sea es decir que esta configuración exacta es difícil hacerla en miniatura pero la verdad es que se agradece la variedad un poquito está muy chulo y tenemos a Ariman que aquí es donde quiero destacar porque Ariman es uno de los personajes más importantes del trasfondo de Warhammer 40.000 entonces Ariman tiene una cantidad de novelas bastante amplia tiene muchísimas historias dentro de Warhammer 40.000 y personalmente si queréis saber más de Ariman queréis saber más de los mil hijos etc etc os recomiendo mucho sus novelas y como no el modelo que han hecho del personaje es super fiel a la miniatura y es increíble entonces Ariman que ya me quito las babas de la boca es un personaje muy 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 bueno probablemente de los mejorcitos de la facción tiene el mismo defecto que tienen la gran mayoría que es frágil lo cierto es que Ariman es un poquito más resistente que otros psíquicos y que otros mil hijos pero dentro del baremo del juego normal es frágil no es difícil de matar pero tiene un movimiento volador de tres hexágonos también por lo cual es bastante es bastante esquivo es bastante fácil protegerlo es un psíquico como no y es muy muy dañino es muy dañino probablemente sea una de las unidades que más daño pueden hacer del juego y os voy a explicar por qué y es que Ariman lo primero es que tiene una habilidad pasiva que es acoso psíquico que sinceramente acoso es una palabra un poco fea que hubiera preferido que lo hubieran lo hubiera introducido de forma distinta que hace que cada vez que una unidad enemiga en cualquier parte del campo de batalla es decir que esto no tiene alcance tiene alcance infinito que esté en un hexágono con fuego reciba daño de llama o daño psíquico este daño aumente hasta un 30% que ya sabéis que esto va sumando conforme mejoráis la habilidad por lo que esto tiene sinergia con cualquier cosa que haga daño de fuego o daño psíquico no os preocupáis por los hexágonos de fuego que de eso ya se ocupa el propio Ariman y esto claro pues le da bastante sinergia con muchos personajes incluso fuera de la facción de los milijos yo sinceramente cuando pienso en un lanzallamas lo primero que pienso es en nuestra señora bindista que de hecho hace buen combo con Ariman aunque sea un poco raro a nivel de trasfondo pero en mi opinión lo más impresionante que tiene Ariman es que tiene una habilidad activa que se puede utilizar varias veces entonces esta habilidad activa lo que hace es que inflige tres impactos de daño psíquico y distribuye por igual los impactos a todos los enemigos situados dentro de los hexágonos de distancia es decir que con esto por ejemplo si la situación se presta es muy fácil activar el rasgo de tejedestinos de los milijos además va a añadir un impacto por cada hexágono del campo de batalla que tenga fuego que no puede sobrepasar los nueve impactos entonces una vez que Ariman haya derrotado un enemigo con un ataque de distancia normal y ya haya utilizado esta habilidad puede volver a utilizarla o sea que potencialmente podemos utilizarla dos o tres veces en un mismo combate va a ser difícil utilizarlo más salvo que estemos en un modo especialmente largo como el modo avalancha o algo así y esto es bastante importante porque el hexágono de cada enemigo alcanzado por un ataque a distancia de Ariman se prende fuego por lo cual Ariman ya tiene su propia forma de crear hexágonos con fuego lo cual está muy bien y está muy útil entonces en general los milijos como facción no tienen campaña pero la tendrán son fáciles de conseguir porque se consiguen todos sin excepción en la campaña de Saint Ham que lo único que necesitáis son tres Eldar para poder completar la campaña además es muy fácil con tener tres Eldar podéis completarla de sobra no hacen falta cinco ni cuatro y una vez derrotéis a los distintos jefes podéis encontraros a cualquiera de estos personajes en las requisiciones aunque ya sabéis que las requisiciones son muy aleatorias y no os garantizo que vayáis a conseguir los milijos de esta forma una cosa que es a la vez una bendición y una maldición es que funcionan mejor en conjunto los milijos está claro que los diseñaron para funcionar usándolos a todos ellos juntos o una parte importante por lo cual usarlos con otros personajes distintos con personajes que son de otra facción no da tan buenos resultados como podemos hacer con otras facciones lo bueno que tienen es que sí que tienen sinergia con el caos con los demonios con el daño de fuego y con los psíquicos así que tampoco es que estén cerrados en banda a usarlos con otros personajes son útiles en la mayoría de los modos de juego a excepción de los asaltos de clanes que los asaltos de clanes lo cierto es que es uno de los modos más importantes del juego así que es un es un negativo importante pero no dejan de ser útiles en la gran mayoría por lo que yo sinceramente considero que no son una facción prioritaria son una facción nicho que está muy bien para los jugadores veteranos pero no serían personajes no serían una facción que recomendaría para jugadores novatos para los jugadores que tengan pocos recursos que probablemente necesitarían subir personajes más importantes primero como por ejemplo Eldrion etc etc así que yo creo que en general es una facción muy chula muy divertida razonablemente poderosa y nada dejadme en comentarios que opináis vosotros espero veros en el siguiente vídeo y un saludo